Buen día para todos. Continuamos con la serie que charlando con HTML5. Estamos trabajando con contenidos semánticos. En este caso, la etiqueta ABBR. O de abreviación, abreviatura. Algunos le llaman de otra manera. En fin. Pero básicamente es como una abreviación. ¿Listo? La idea es que semáticamente en nuestro texto utilizamos este tipo de contenido semántico. HTML realmente es una abreviatura. Ahora, vamos a revisarlo en este ejemplo. Estamos marcando HTML. HTML tiene un significado. En este caso, podemos utilizar la etiqueta ABBR. ¿Listo? Y podríamos colocar o no un table. Entonces, las abreviaturas, vamos a revisarlas así. Arranquemos bien. Son elementos en línea. Normalmente están dentro de un elemento padre. Es decir, yo no digo, ¡ay, qué tan bonito está el día! Voy a colocar una abreviatura. No. Comúnmente puede ser parte de un título, puede ser parte de un párrafo, de un div, de lo que ustedes quieran. Aunque un div no es tan semántico. Pero bueno. Se puede utilizar tile para el soporte de la navegación. ¿Listo? A la definición, al soporte de navegadores. En fin. También pueden ser definidos como lenguajes independientes. HTML, si yo lo quiero colocar como lenguaje de hipertexto, estaría bien. Pero realmente el valor de HTML es algo así como Hypertext Language. Entonces, pues, podríamos colocarlo, esa parte, con un lenguaje independiente. Vamos a revisar. También como siglas. Es decir, por ejemplo, ONU está bien con ABR. Pero, ¿qué tal que fuéramos a escribir ABR Nacional? Entonces, a veces hay gente que dice, no hay punto. Y así abreviar, como si fuera una abreviatura. Aquí habíamos estado leyendo que la etiqueta acrónimo fue declarada obsoleta. ¿Por qué? Porque mucha gente confundía los acrónimos con las abreviaturas. Y es normal. Es decir, si yo le pregunto a varias personas qué significan las famosas TIC. Entonces me van a decir, ah, sí, las tecnologías, la información y la comunicación. Y le preguntaría, ¿eso es un acrónimo o una abreviatura? Y posiblemente no lo sepan. Bueno, entonces, digamos que generaba mucho rollo, generaba muchas cosas. Así que se quedó solamente ABR y se puede utilizar para los dos casos. ¿Listo? Tanto para hacer abreviaciones de texto como para hacer acrónimos como tal. Por ejemplo, vamos a revisar otra cosa. Digamos, en este caso estamos diciendo, un acrónimo usado en la web es AJAX. Entonces, ¿qué significa AJAX? Significa tal cosa. Vamos a copiar este texto. Pasémonos a la ventana de código para revisar algo. ¿Listo? Ya, aunque normalmente suelo tener todo el código preparado. Es bueno que ustedes, mientras se acostumbran, siempre lo escriban. No solamente les va a permitir escribir bastante rápido, posteriormente. Sino que no se les olviden algunas etiquetas claves. Por ejemplo, ya podríamos decir, mire, es que esto, este texto, va en español. Y aquí lo que vamos a utilizar, el texto, utilizando etiqueta ABR. ¿Listo? Es muy posible que necesitemos un meta-charset para que nos interprete correctamente los caracteres. ¿Listo? Y aquí, como siempre, en el body, pues, trabajado. Por ejemplo, uso de ABR. Y aquí vamos a colocar, es más, voy a pegar el párrafo que estaba allá. Simplemente entendiendo. Vamos a activar esto que está aquí. Es como mi vista previa dinámica en este editor. Una de las cosas que me gusta. Entonces, tengo mi título. Perfecto. Y dice, un acrónimo usado bastante en la web es, miren que realmente aquí no hay ningún tipo de separación. Es decir, no es que les salte otra línea o salga de otro color. No. ¿Qué tenemos aquí? Resulta que la definición que yo encontré de AJAX podría ser JavaScript sincrónico, perdón, asincrónico y XML. Pero si lo coloco en español, pues, simplemente esto me lo puedo saltar. ¿Ok? Pero como esta, la definición de AJAX, está en inglés y yo la quiero colocar en inglés, aunque la página está en español, este pedacito puedo definirlo como que el lenguaje está en inglés. Ahora, el title permite que las personas sepan de qué estamos hablando. Por ejemplo, así podríamos, a ver, podríamos colocar otras adenias. De manera, entonces, que si ponemos el mouse encima, pues, simplemente me puedo dar eso. Si una persona que utiliza un lector de pantalla llega hasta este punto, va a escuchar la definición, y eso es interesante, la gente también puede utilizar este tipo de cosas. Pero eso es parte del secreto, del asunto, de qué tanto nosotros vamos a ser juiciosos con esa definición semántica. ¿Listo? Digamos que abro otro párrafo, y en este otro párrafo vamos a hablar de HTML. Entonces, yo lo puedo dejar así, no pasa absolutamente nada. Pero ya sabemos que si yo quisiera hacer las cosas bien, y esto es una abreviatura, un acrónimo, recuerden que ya podemos utilizar las dos para uno solo, simplemente colocamos ABBR. Y ese ABBR implica que para el usuario va a tener algún tipo de significado. ¿Cuál es la definición? Ok, podríamos decir, lenguaje de marcas, y dejarlo ahí. O sea, no pasa absolutamente nada. Pero también es posible que yo diga, no, esto es Hypertext Markup Language. Como esto está en inglés, ya sabemos que podríamos simplemente decir, hey, esto está en inglés. Es así, es simple, así funciona, y es muy interesante a nivel semántico que uno haga las tareas completas. ¿Ok? Válido para las TIC, por ejemplo, y usaremos, a ver, las famosas TIC. Ok, ojo, esto no existe, no lo haga. O sea, ya el plural está metido ahí. Pero bueno, vamos a decir que aquí hay una BBR. Vamos a definir estas TIC como tal. Y, es muy chévere, entonces, tecnologías, oh, mi teclado. Vamos a ver, tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, el usuario no tiene que saber esto, pero, vamos a ver, entonces, si de pronto coloca el mouse encima, le vamos a ayudar. Entonces, es muy útil para marcar semánticamente tanto abreviaturas, listo, como, eh, acrónimos. De origen NAL, punto. Ese NAL, en algunos casos, no sé dónde, cuándo, o si es correcto, pero, pues, lo he visto utilizar. Dicen, ah, NAL es nacional. Ok, entonces, vamos a decir aquí, nacional, pero colocamos el NAL aquí. ¿Listo? Evidentemente, debería estar cerrando mi párrafo. Entonces, este párrafo me quedó mal. Vamos para acá y lo cerramos donde debe ser. Pero eso, en resumen, es el uso de esta etiqueta. ¿Listo? Podemos ya ver que tenemos usos adicionales y que es muy interesante semánticamente. Nos vemos en el siguiente video.